Ión Jairo Posada Valencia, Titi. Siendo hijo de Sofonías, el monaguillo de la iglesia y trabajador del cementerio de Itaguí, pertenecía al grupo de las tropas de reserva y apoyo entre el soporte militar del cartel que estaba bajo las órdenes de Mario Alberto Castaño, el Chopo. Participe de muchos actos perpetrados por la organización. Más sería el robo a la caleta de los galeanos su declive en el mundo de Lampa. Despuntaba la mañana de un domingo plomiso y frío, mientras el cielo vertía desde la mañana un aguacero de los diluvianos sobre Medellín. En uno de los tantos moteles de amores furtivos en la estrella, al sur de la ciudad, el hombre borracho dormía al lado de una bella mujer y en eso le pitó su busca personas. Quien volvía a ser consciente así, fue el Chopo. El mismo que despertó entre malas pulgas, pues tenía un guayabo alcohólico horrible, ya que la pasada noche de rumba había bebido fuertes cantidades de guaro antioqueño, como llaman en su jerga los pases al aguardiente, y no sólo eran esos sus achaques, además había consumido su otro cóctel acostumbrado en estos casos, muchas rayas de perico. Eran las once de la mañana. Miró el mensaje en la pantalla del viper que decía llamar urgente al Titi, asunto muy importante. Y entonces se cuestionó, ¿qué tanto le pasará a este mancebo que me despierta a esta hora, hoy domingo y yo como estoy? ¡Qué manera de este hijo de puta, que no joda, ni que se estuviera muriendo mi madre parcero! Inmediatamente se volteó para el otro lado. En el acto empezó a soñar feliz, como en un presagio agorero de lo que le iba a caer del cielo, y así deliró con un río verde, verde y viscoso que parecía torrente, ensopado espeso de esmeraldas. Al rato volvió a pitar e insistir la cajita, como le decían al viper. El chopo salió entonces del río y de entre el sueño chorreando limo verde, encontró aquel mismo recado parecido al anterior, llamar al Titi, es muy urgente. El mensaje lo recargaba ya con doble exclamación, esa era clave inequívoca entre ellos de que en realidad era así. Tocaba contestar. Descolgó el teléfono en la mesita de noche con gran desgano y después de unos segundos de modorra marcó el número del otro. Hola hijo de puta, ¿por qué me jodes tanto, tanto me mamás y no me dejas pestañear tranquilo? Dijo el chopo, a lo que el Titi emocionado le respondió. Uy, parcero siquiera me llamaste, te tengo una chiva bacana que ni soñada, vale mucho, muchísimo. Son más de veinte palos de los bien grandes y en verdecitos a pá, como la bandera de tu equipo amado, el nacional parcerito. Es urgente que nos veamos, culminó el Titi, y lo trataba así de parcero y parcerito que en la jerga de ellos y barriada quiere decir mucho, que es más de lo mismo, que pretende recalcar aquello del amigo, amigo que se estima. La ansiedad del Titi contagió al otro y se citaron en el restaurante La Hierra, por entonces de la carretera a Las Palmas donde vendían buen churrasco y otros asados de carnes en Medellín de entonces. Empezó el chopo y dijo, bueno parcero, ¿y cuál es tu afán? Parecías cagado hermano. A lo que Titi contesta, cagado si estaba chopito, pero de contento. Te tengo una vaca loca que ni soñada hermano, es una berraquera que me ha caído de la gloria, del cielo, una lotería grande, muy grande, extraordinaria que no se puede dejar escapar, es la oportunidad de hacernos ricos y de una viejo chopito. Desembucha, alcanzó a decir el chopo, y seguidamente el Titi prosiguió a explicarle la situación. Mira parcero escúchame, hay una hembrilla que es la mosita del parcero mío del de toda mi absoluta confianza, yo manejo fácil a ese pelado. Esa gililla le contó que donde ella vive hay una caleta de la hijueputa hermano, aunque no estamos seguros todavía si es del negro fernando galeano o de kiko. Moncada, pero por lo poco que ella sabe, hay más de 20 millones de dólares y pudriéndose allí. Al chopo de inmediato se le prendieron las antenas de agusada suspicacia y sacó conclusiones e hizo cuentas mentales, pues él era el encargado principal y coordinador para recoger impuestos que pablo cobraba a los demás vasallos y miembros del cartel y estas cuentas así no le cuadraban, así que dijo. Hombre Titi, yo le he dicho a Pablo que Kiko y Fernando son muy duros para soltar la lana. Y, no terminó de hablar cuando Titi lo interrumpió para decirle, y que decides entonces, esto es hoy algo re bacano y no de espera, a lo que el chopo finalizó, pues no hay que pensarlo más hermano, esa caleta nos la tenemos que cargar ya, de una, sea como sea y salte quien salte, el que sea al piso ya, pero. Claro, para eso necesitamos primero la autorización del doctor. Fue entonces que empezaría la purga en el cartel de Medellín. Recuerda que la historia relatada, puede que no haya ocurrido como se cuenta aquí, pues existen muchas versiones sobre aquello, y esta es una de tantas. Siéntete libre de sacar tus propias versiones y no olvides suscribirte al canal.